Esta presentación colectiva de una decisión política, institucional y ética fundamental para la República como es renunciar a todos los fueros e inmunidades que pudieran ser invocados en un proceso penal judicial. Primera razón por la que todos pueden hacerlos es que todos tienen la tranquilidad de conciencia fundamentalmente ética de que nunca ningún proceso les caerá encima por un acto de corrupción. Si el Congreso trata el desafuero de debido, vamos a votar el desafuero de debido. Me gustaría así que en la Argentina haya independencia del Poder Judicial, pero que sobre todas las cosas tengamos jueces que tengan el coraje de meter presos a los que robaron. Empresarios y políticos, ambos. Y que no haya impunidad para nadie, sea funcionario, exfuncionario o pariente del gobierno de turno.